Hace tiempo ya la quería, hoy muy triste se fue Con lágrimas en sus ojos, me dijo no te olvidaré Ahora aguanto un gran sentimiento, mi dentro del corazón Sin explicar los motivos, tan solo un beso me dio ¿Quién iba a pensar que aquel avión, si era tanto daño en mi corazón? Aún la quiero con pasión, pero muy tarde se marchó Amigos al lidero por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano Amigos al lidero por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano ¡Arriba! Yo la busco por todas partes y no la puedo encontrar Y al escuchar los tambores, hace más grande mi pena ¿Quién iba a pensar que aquel avión, si era tanto daño en mi corazón? Aún la quiero con pasión, pero muy tarde se marchó Amigos al lidero por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano Amigos al lidero por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano Amigos al lidero por favor, quiero oír de nuevo esa canción Amigos al lidero por favor, quiero romance al lidero por favor, quiero oír de nuevo esa canción